Y ustedes han preguntado por qué España cada vez recibe más inmigración ilegal y por qué España cada vez recibe o expulsa a menos ilegales. ¿Se acuerdan el señor que asesinó a un párroco en Andalucía? Era un inmigrante ilegal que había sido expulsado de Gibraltar y aquí tenía orden de expulsión y no se hizo. En Estados Unidos dicen que se han expulsado unos 300.000 ilegales. ¿Cuántos en España se van a quedar ustedes asustados? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido policía de cabecera, a nuestro querido señor Perdiguero. ¿Cómo está don Alfredo? Hola don Cristóbal Ángel, buenas noches. Asusta usted a la gente porque en España cada día se expulsa. Hay más inmigración ilegal, es un auténtico coladero y además no funcionan los sistemas de expulsión de ilegales como tendrían que funcionar. Bueno pues es curioso los datos porque sí que es verdad que el Ministerio del Interior ha tratado de ocultarlos, no sé con qué intención y capetición en el Congreso del Partido Popular ha sido cuando nos hemos enterado de las cifras reales de inmigrantes que han entrado. Hasta este momento en el 2023 53.000 referenciados, es decir, que han entrado con control policial, 53.000, no aquellos que sabemos que no hay forma normal de hacerlo. Y sin embargo este año 2003 solamente se han expulsado a 1.942 personas. Perdón, 1.900. 1.942 entre devoluciones y expulsiones. Por tanto... En Estados Unidos se han expulsado 330.000 personas en Estados Unidos y en España solo 1.900. Sí, pero mira le voy a decir más para que los espectadores se queden más sorprendidos, Jesús Ángel. Este año, 1.942 como le digo, el año pasado 3.500, al igual que el 2021. Y sin embargo en el 2019 se expulsaron a 11.153 y en el 2018 11.284. Y habrá que preguntarse por qué motivo ha disminuido el número de expulsados cuando se ha incrementado exponencialmente el número de inmigrantes ilegales que han entrado en España. Yo no lo sé, pero de loco algo está pasando. Algo muy grave porque lógicamente hemos visto invasiones en las Islas Canarias. Según esos datos, quiere decir que todo el mundo se ha quedado aquí o se ha quedado en Europa. Vemos también, pues como ha habido asesinatos, como el del párroco en Andalucía, que era una persona que tenía orden de expulsión, porque luego también vemos que tienen muchos órdenes de expulsión y tampoco se ejecutan. O sea, no solo, digamos, no son capaces de hacer todos esos trámites, sino que encima no se ejecutan esas órdenes. ¿Hay órdenes directas desde el ministerio para que se tenga esto paralizado? Porque si no, no se entiende. No es que haya órdenes directas, Jesús Ángel. Es que tiene que ser interior quien flote aviones para expulsar a esa gente. Por ejemplo, le pongo a Argelia. A Argelia, en lo que va de año, ha habido solo un solo avión para expulsar a argelinos que, le digo, son extremadamente violentos, todos exmilitares y que vienen, evidentemente, muy formados militarmente. Y solo se han expulsado a un avión porque interior dice que crea disfunciones políticas con esta gente. Pero le va a poner un punto más de inflexión sobre la mesa, Jesús Ángel. Este año pasado, este año en el que estamos, 2023, se han pedido 152.000, 250 personas se han pedido asilo. Y en el año 2022, 118.000. Esto que estamos preguntando, que estamos diciendo, que hace efecto llamada, el que la gente viene a España y pida asilo, y aunque el tiempo que tardan en tramitarse están ilegales, alegales, cuando menos, alguien tenía que darse cuenta. No puede ser que todo valga, no puede ser que todo el mundo pida asilo, y, sin embargo, lo están haciendo más gente de la que entra de forma ilegal en España. Por tanto, policialmente es una preocupación, Jesús Ángel, socialmente debería serlo, porque estamos viendo cómo exponencialmente está habiendo el incremento de delitos, agresiones sexuales en manada, agresiones sexuales e individuales, agresiones a personas, robos con violencia, y que nadie se preocupa de mirar cuál es la raíz del problema para intentar solucionarlo. Policialmente ponemos toda la carne en el asador, y, sin embargo, políticamente, o le voy a decir más, judicialmente, no se aplican las órdenes cuando un detenido, un delincuente extranjero, un ángel, una pena mayor a un año, puede ser expulsado de España y no se le expulsa. Los jueces también tienen parte de culpa en ese sentido. Bueno, es increíble. O sea, que contratamos los aviones para que vengan de Canarias, pero no contratamos aviones para llevarlos a Argelia o a Marruecos. Es escandaloso lo que usted está contando aquí. Le quiero hacer una última pregunta. No sé si tiene noticias de la fuga del famoso Pastillas. ¿En qué situación está? Lo que le voy a preguntar igualmente, le voy a decir a sus ángeles, que digan por qué motivo se le ha traído una cárcel de menor seguridad a un individuo con 20 años, cierto, que estaba investigado o judicializado por dos asesinatos de dos personas. Eso es lo que hay que mirar interior o a instituciones pretenciarias. En ese sentido, ¿por qué motivo se le trasladó de la cárcel del sur de España a la cárcel de Alcalá? ¿Y cómo? Lo que está investigando, ¿cómo ha podido salir? Mezclado con la gente que ha ido a visitarle, cuando hay un sensor de dedo en el cual hay que accionarle para poder salir. Y, sin embargo, me están dando cuenta a los compañeros del control de seguridad, me están dando cuenta a los compañeros de vigilancia de la cárcel, hasta que nos ha hecho el recuento de la misma. Por tanto, están buscándolo como individuo muy peligroso. El tal Youssef, recordemos que tiene 20 años, ya por fin se ha hecho pública la foto del individuo y que esperemos que con la colaboración ciudadana, más pronto que tarde pueda ser tenido. Pues esperemos, don Alfredo. Bueno, feliz año, feliz 2024, y que tenga usted mucha salud, amor y dinero para este 2024. Y usted que lo vea, Susangela. Gracias a usted que me da voz para poder contar lo que hay y agradecer que, fíjese usted, en los últimos 20 años, este año y medio que llevamos, lo llevo sin ningún expediente. Yo creo que están cansados de verme que no me canso o que ya ven que me da igual porque va a seguir diciendo la verdad. Por encima de todo, gracias a usted que me dan voz para poderla decir.